Les damos la bienvenida a La Hora de Comer. Es un placer, señora, caballeros, que nos acompañen y disfrutemos el día de hoy de una receta especial. Además, tenemos un nuevo colaborador, así es que le invitamos a que se quede a disfrutar de la compañía del chef Rodrigo Reynoso Muro, quien nos preparará una receta deliciosa. El día de hoy tendremos, pues, un aguachile, revive, que estará, créame, de verdad increíble. Vale la pena que chequemos el proceso y, bueno, nos animemos a prepararlo en casa. Por lo pronto comenzamos ya La Hora de Comer. Pues ya lo está viendo, señora, tenemos nuevo colaborador. Como le platicaba, le damos la bienvenida al chef Rodrigo. Bienvenido, chef. Hola, Jess. Te saludo de nuevo a cuenta. ¿Cómo están? Es un gusto recibirte y que nos platiques más a detalle de qué se trata esta receta, porque es poco común, la verdad. Es poco común. Es algo que nos atrevimos a hacer. Este, nuestro restaurante o uno de nuestros restaurantes va dirigido completamente a cortes internacionales, cortes nacionales de primera calidad y quisimos hacer algo completamente diferente a lo de siempre, ¿no? Que es el corte a la parrilla o al carbón o a las brasas. Entonces, decidimos hacerlo algo más fresco, más tropical, más, más, este, pues, diferente. Y algo que también podemos llevar a cabo en casa, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad es que es una receta súper sencilla, súper rica y súper diferente para sorprender a todos en casa. Me encanta cómo suena, chef. ¿Te parece entonces si nos vamos rápidamente al recorrido de los ingredientes? Claro, por supuesto. Señora, regresamos rápidamente para empezar a trabajar. Hoy prepararemos aguachile de ribeye. Necesitamos 120 mililitros de agua. Aguacatea al gusto. Una cebolla. 15 gramos de chile serrano. 75 mililitros de jugo de limón. Un pepino. 400 gramos de ribeye. 10 mililitros de salsa inglesa. 10 mililitros de jugo sazonador. 10 mililitros de salsa de soya. Y 10 mililitros de salsa tipo tabasco. Señora, ya pudimos chequear a detalle de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los ingredientes que vamos a emplear en esta ocasión? Vamos a utilizar un poquito de... Es chile serrano, ¿verdad, chef? Es chile serrano. Para darle sabor. Para levantar el sabor, para lo que nos... A nosotros los mexicanos, lo picocito, que no puede faltar en ninguno de nuestros platillos. Efectivamente. Es esencial. Incluso, bueno, para todos nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal, que también extrañan ese sabor picante en la comida. Qué gusto, ¿no? Que podamos justamente trabajar el día de hoy. Pues comenzamos, chef. Manos a la obra. Cuéntanos con qué iniciamos. Y si me puedes ayudar, vamos a pelar el pepino y lo vamos a picar en brunoise y cubitos pequeños. Bien, chef. Va a ser nuestra guarnición del platillo. Ah, muy bien. Vamos a utilizar como guarnición para complementar. Yo por este lado voy a picar un poquito de cebolla. Puede ser la cebolla de su elección. Cebolla blanca, cebolla morada, cebolla amarilla. La verdad es que al platillo cualquier tipo de cebolla le va. Por presentación, ¿podría ser también la que sea chef o si le da un poquito más de colorido la morada? Bueno, la morada por presentación se ve mucho más bonita, ¿no? Jugar un poquito con los colores. Pero la verdad es que a mí la cebolla blanca me tiene enamorado. ¿Prefieres la cebolla blanca? La verdad sí, es mi verdura que no puede faltar en ninguno de mis platillos. Excelente. Y además da un sabor extraordinario. Extraordinario. Exactamente. Aquí nos vemos ya señora trabajando, aplicándonos para esta parte de la receta. Supongo que voy a retirar las semillas, ¿verdad, cebolla? Vamos a retirar las semillas, sí. Muy bien. Y esto va a formar parte como de la guarnición, pero supongo que va a formar parte también del aguachile, ¿verdad, cebolla? Por supuesto. De este lado también ya tengo un poco de aguacate picado. Ok. Y como comentábamos hace ratito, un poquito de chile serrano. Ajá. Vamos a colocar toda nuestra verdura picada en un bowl. Excelente. Y vamos agregando. Chef, ¿qué tan cierto es? Yo no lo hago. Desmiénteme porque luego los muchachos aquí, los camarógrafos y allá en producción están en todo, que me dicen que hay que frotar el pepino para evitar que se amargue. Yo no creo en eso, no me ha sucedido. Normalmente todos lo hacemos, es un mito. Yo no, ya me regañaron. Que tenemos que desmitir. ¿Verdad que no es cierto? Es un mito completamente cierto. Les decimos, ¿es cierto? No, o sea, es mito en total, totalidad. Ok, ahí está. Es correcto. Entonces, para que luego no digan los muchachos, porque sí me estaban diciendo, no lo frotaste, te va a amargar, están en todo, chef. Es que aunque no lo creas, y digo, la verdad esto ya se está volviendo, gracias, como algo, pues digamos, necesario que los hombres se involucren mucho en la cocina. Por supuesto. ¿No? Entonces, qué gusto saber que están checando cada detalle. Vamos a aplicarnos quitando las semillas, señora. Y en este caso, bueno, elegiste un pepino pequeño. Yo supongo que tiene que ver también con la cantidad o para los comensales que van a disfrutar, ¿no? De este platillo. Bueno, la idea es comernos el ribeye con una guarnición de verduras. No comer una guarnición de verduras. No comer más bien un buen aguachile de verduras con guarnición de ribeye. Entonces, por eso las cantidades de verduras son, obviamente, más pequeñas. Estoy agregando limón para empezar a macerar todo lo que van a ser nuestras verduras. Perfecto, chef. ¿Con un nuez fue suficiente? No vi cuánto agregaste. ¿Un limón nada más? No, bueno, son tres limones. El jugo de tres limones. El jugo de tres limones, exactamente. Un poco de salsa picante. De acuerdo. ¿Qué tipo de salsa es, chef? Vaya, ¿cualquier tipo de salsa picante viene bien? Puede ser cualquier tipo de salsa picante. Yo, la verdad es que recomiendo que sea una salsa casera. Ok. No me gusta utilizar lo que es como industrializado, ¿no? Muy bien, chef. Entonces, creo que todo lo que se puede hacer en casa está perfecto. Mucho mejor. Voy a agregar un poquito de salsa de soya, también. En este caso, ¿es salsa inglesa? Es salsa inglesa. Tenemos el jugo sazonador, también. Exactamente. Y la salsa de soya. Me los llevo, chef. Sí, vos. Gracias. Y salsa picante, señora, que esa, reitero, ya es a su elección. Sin embargo, bueno, el chef nos comenta que si es casera, mucho mejor. ¿Verdad? Exactamente. En cuanto a tamaño, ¿cómo los ves, chef? ¿O me voy todavía un poquito más pequeño? No, está perfecto. ¿Está bien? Adelante. Sal, ¿verdad? Que no puede faltar. Agregamos un poquito de sal. La idea es que todas nuestras verduras vayan absorbiendo el sabor de todo lo que estamos agregando en nuestro líquido para macerar. Muy bien, chef. Y ya como última parte, estaremos agregando, supongo, el pepino. El pepino. ¿Verdad? Exactamente. Señora, que yo voy un poquito más lenta, el chef ya tiene práctica, es mucho más rápido, pero ahí vamos ya, agregarlo también dentro de... ¿Vamos a refrigerar, chef? ¿Eso es importante o ya podemos... Es importante mencionar, qué bueno que lo dice Jessy, mantener nuestra mezcla a temperatura ambiente. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa si lo metemos a refrigerar? Las verduras se van a cristalizar y al momento de sacarlas a temperatura ambiente nuevamente, lo que va a ser el hielo o el jugo de las verduras que se cristalizó va a ser reventar nuestra verdura. Entonces, el jugo de nuestra verdura no lo va a soltar como lo debería. Entonces, lo conveniente es dejar todas nuestras verduras siempre a temperatura ambiente. Para almacenaje, igual. La verdura que compremos en casa, lo ideal es guardarla a toda temperatura ambiente, nunca en refrigeración. Perfecto. Pero esa es la elección de cada quien. Es muy cierto. Vamos a agregar, ¿verdad? Nuestro pepino. Entonces, Chef, podemos agregarlo. Le damos cubitos pequeños que vamos... Que bueno, previamente ya picamos, señora. Y ya vamos dándole como unas vueltecitas, ¿verdad? Perfecto. Listo. Y el aroma riquísimo. Empieza a soltar un aroma delicioso. La mezcla de las salsas también, ¿verdad? Y lo vamos a reservar por acá. Bien, vamos a reservar. Entonces, no refrigeramos, señora. Hay que tomarlo en cuenta. Únicamente vamos a dejar de ese lado y vamos ahora con la otra parte. ¿Verdad, Chef? Exacto. Bien, vamos a ir retirando. ¿La cebolla vamos a utilizarla de nuevo, Chef? La cebolla ya no la ocupamos. Me la llevo de una vez. Nada más con esto. Perfecto. Sartén. Fuego alto. Aquí sí, fuego alto. La idea es nada más sellar nuestro corte. Queremos que el limón trabaje con el corte. Entonces, la idea de esto es sellar nada más el corte, que absorba la sal que le vamos a poner y que el limón haga el trabajo que pudiera hacer el fuego, que es macerar nuestro corte o cocinarlo. No vamos a hacer una cocción completa, señora. Entonces, eso es importante. Únicamente el sellado. ¿Vamos a utilizar aceite de oliva para esto, Chef? Aceite de oliva y sal de grano. Perfecto. Primero, la temperatura, ¿verdad? Exactamente. Que eso sí es bien importante. Que esté muy caliente. Excelente. Y ya después para poder agregar el corte. Oye, ¿podríamos decir entonces que es bastante sencillo, verdad? La verdad es que es súper sencillo, súper rápido, súper sencillo, súper rico. Bueno, ya le tocará aquí a todos probarlo. La verdad es que el día que lo hicimos fue... La sensación. Fue la sensación, exactamente. Ahora, ¿sería considerado como una entrada, Chef? Puede ser considerado como una entrada. Ajá. Nosotros en el restaurante lo tenemos como entrada, pero mucha gente lo pide como plato principal. Exacto. Entonces, ¿podemos jugar con todo eso? Bien. Como una rica botana, como un plato principal, como un entremez, como cualquier cosa. Excelente. Aquí no vamos a aplicar ningún corte, ¿verdad? Ningún corte, como tal. No le ponemos nada. Ajá. Creo que al momento de ponerle las especias que todo mundo de repente quiere... Acostumbramos a ponerte. Acostumbramos a ponerle, pues la verdad es que echamos a perder por completo un corte, ¿no? Pedirle a nuestro carnicero que nos filetíen los cortes, más o menos de 400 gramos. Ajá. Que sea un corte de calidad, que venga macerado, que es la grasa que trae por todo el corte. Lo que estamos viendo, claro. Cuando vienen macerados, pues obviamente entre más macerado es mayor la calidad o mejor la calidad de nuestro corte. Excelente. Vamos a darle unos minutos, ¿verdad, chef? Vamos a darle unos minutitos. Mientras se queda de ese lado, ¿te parece si nos vamos rápidamente a una pausa? Claro, por supuesto. Señora y caballeros, regresamos con más en la hora de comer. No se mueva. Señora y caballeros, estamos ya de regreso en la hora de comer, preparando este delicioso agua chile de Rival. Y justamente en la pausa, chef, te encargaste ya de girar el corte y cuéntame de ese secreto de casa. Como te platicaba hace rato, es un secreto que tenemos en casa, en el restaurante Costillas, que es cubrir el corte por completo con sal de grano. Es súper importante que sea sal de grano. Lo que va a hacer nuestro corte es nada más absorber la cantidad de sal que necesita el corte. Ok, esto justamente lo aplicó el chef en la pausa. Simplemente es espolvorear, bueno, llenar todo el corte con... Es cubrir el corte por completo con sal de grano. Como te mencionaba, es súper importante que sea sal de grano, nunca sal fina. Ok. Si le ponemos sal fina o lo cubrimos con sal fina, vamos a estropear por completo. Ahí sí se sal a la noche. Exactamente. Ok. Exacto. Perfecto. Supongo que después vamos a retirar. Después retiramos toda la sal. Nada más quiero chicar si... Sí, ya quedó bien sellado. Ya completamos el sellado. Lo que hacemos es voltearlo. Ajá. Y agitarlo un poquito. Ok, para retirar, digamos, el exceso, ¿no? Exactamente. De toda la sal de grano. Muy bien. Excelente. Y ahí continuamos con la separación, ¿verdad? Recuerde que solamente sellamos, señora. Eso es bien importante. No terminamos la cocción a la perfección. Ahora, hablando del corte, chef, ¿cómo vamos y lo solicitamos? ¿Qué tipo o bueno, qué parte de la res justamente tenemos que solicitar cuando vamos con el carnicero? Bueno, ahora nosotros tenemos ribeye que es de los cuartos traseros de la res, pero se puede sustituir por cualquier corte que sea de res. De acuerdo. Cualquier tipo de carne que sea de res y también importante a su elección que sea un corte que tenga grasa. Puede ser un cowboy, puede ser un cirrón que no tiene tanta grasa, pues es fácil de conseguirlo. Ajá. ¿A rachera vendría bien, chef? A rachera vendría bien si no viene marinada. Ok, natural. Si el corte de la rachera no viene marinado, entonces viene bien. Porque si no, no tiene caso la salsa que estamos haciendo. Es correcto, porque cambiaría completamente el sabor. Exactamente. Bien, entonces se puede rachera, señora, la pedimos natural, o sea, que sea sin marinar o cualquier otro tipo de corte. Exactamente. Que sea de res, ¿no? Y que tenga la grasita, vaya. Nunca corte de cerdo, porque como no estamos terminando cocciones, es un poco delicado. Es correcto. Ahora lo agregamos como fajitas, no como cubitos. Como fajitas, exactamente. Bien. Ahí lo vemos ya. Y se alcanza a ver, obviamente, señora, que la cocción no fue completa, sino que el limón y las salsas van a hacer su efecto. Exacto, van a hacer su trabajo. Ajá. La idea es pasarlo al bowl con nuestras salsas y dejarlo reposar más o menos de tres a cuatro minutos. Ok. Es un platillo que se sirve frío, entonces nos va a servir para, para, este... Digamos que para que la carne también se tempere, ¿no? Ajá. Veo que retiraste, no agregamos la grasita. La grasa, no. Sí debe de tener como un poquito, pero no en exceso, ¿no? De acuerdo. Todo eso es importante. ¿Podremos decir que ya terminamos, Chef? Podremos decir que ya terminamos. ¡Guau! ¿Se les antoja, muchachos? ¡Sí! Entonces ya nada más nos faltaría, como quien dice, montar. El montar, exactamente. De tres a cuatro minutos que hay que dejar reposar, ¿no? Exactamente. Bien, de acuerdo. ¿Cómo ves, Chef? Recapitulando, ¿podríamos platicar un poquito de la mezcla que hicimos inicialmente? Antes de agregar el corte, señora, bueno, teníamos las salsas. Iniciemos con las salsas, por favor. Tenemos las salsas. Tenemos salsa picante. Sí. Salsa sazanadora. Exacto. Tenemos salsa tipo inglesa. Bien. Salsa de soya agregaste también. Salsa de soya, sí. Ok. Tenemos limón. Sí. En las verduras tenemos el pepino. La cebolla, elección de cada quien, el tipo de cebolla que quieran ocupar. Morada, blanca, amarilla. Exactamente. El aguacate y el chile serrano. Ese aún no lo agregamos, ¿verdad? Ese aún no lo agregamos al final, al montaje. Estamos hablando del aguacate, señora, que luego es el que pudiera llegar a oxidarse, maltratarse un poquito más. Entonces lo vamos a reservar ya para la parte del montaje. Exacto. ¿Te parece, chef? Vámonos al paso a paso. Te platico, en este momento recordamos todo lo que hemos vivido, justamente a lo largo de la receta, para que tome nota. Y bueno, pues le damos tiempo a que esté listo. Me parece perfecto. Regresamos. Para preparar el aguachile, comenzamos pelando el pepino y cortándolo en cubitos. Asimismo, picaremos la cebolla. Ahora en un bowl, mezclaremos la cebolla picada, el pepino en cubos y el chile serrano en rodajas. Los cuatro tipos de salsa, el jugo de limón y un poco de sal. Reservamos. Ahora en una sartén, llevamos a sellar nuestro corte de carne, ayudándonos de un poco de aceite de oliva y una pizca de sal para sazonar. Cuando el corte esté bien sellado, retiramos del sartén y cortamos en fajitas, para posteriormente agregarlos al bowl con la mezcla del principio. Tras dejar reposar unos minutos, servimos acompañando de aguacate y totopos. ¡Buen provecho! Señora y caballeros, ya estamos de regreso. Observamos el resultado final ya, justamente, de la preparación. ¿Y viene la parte del montaje, chef? La parte del montaje, la parte más bonita. Claro, porque de la vista nace el amor, entonces hay que presentar algo lindo. ¿Verdad? Adelante, chef. La idea es montar con, bueno, nuestra mezcla de ribeye con verduras y salsa. Comenzamos con las fajitas primero, ¿verdad? Comenzamos por las fajitas, exactamente. De acuerdo. Yo traje, o más bien ya me adelanté e hice unos totopos, pero lo podemos comer con galletitas saladas, con tostaditas, con lo que ustedes elijan. Entonces, esta parte ya es como a la elección, ¿no? Claro. Sí, sí, muchachos, tienen toda la razón. Tenemos el aguacate, esa también va a ser la función ahorita ya como parte del montaje. Y bueno, la guarnición que habíamos preparado ya, ¿verdad, chef? Exactamente. Bien. Nos vamos con las tostaditas o los totopos. Excelente. ¿Sí se les antoja, muchachos? ¡Bien! ¡Qué rico! Señores, que usted no los ve ahí en casa, pero todos están atentos, observando cada detalle, ya para que llegue después el momento de probar, degustar y de esta manera, bueno, pues corroborar el sabor. Bien, ahí lo vemos. Aquí es recomendable que agreguemos lo que quedó de la salsa, chef. Exacto, sí. Bien, sí lo vamos a agregar. Y bueno, pues ya sabe que la parte del montaje, señora, bueno, ya se lo dejamos a su creatividad. Podemos seguir el modelo del chef. O bien, bueno, pues prepararlo ya por ahí de otra manera. Y que, bueno, no se nos olvide el detalle, ¿no? Que de la vista justamente nace el amor. A los platillos. Y además en este mes del amor, pues de eso se trata, ¿no? Imagínese, le llega al esposo con algo así, seguro conquistará su corazón. ¿Verdad? Sorprenderlas en este mes. Claro. Y vemos el detallito también con el agua. Quédate picado primero, ¿verdad, chef? Exactamente, puede ser todas las verduras a la elección de si las queremos picadas, si las queremos en tubitos, como la gente le suele llamar, en tiritas, en juliana. Claro. Pues selección de cada quien. Y por último, nada más el... El toque final, ¿verdad? El toquecito final. El toquecito de vista nada más. Eso. Y este es nuestro platillo. ¿Se les antoja? A mí sí. A mí sí. A mí sí. Definitivamente. Pues justamente antes de despedirnos, chef, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar y dónde encontramos estas maravillas? Me pueden encontrar en el restaurante Costillas de Sancho, estamos ubicados en Avenida Universidad, frente a la Universidad Autónoma. Sí. Y en Villa Asunción, tenemos otra de nuestras sucursales, teléfonos 912-9212 y pues espero verlos por ahí. ¿Pronto, chef? Pronto. Seguro que sí. Disfrutando de todo esto y bueno, ahí justamente podemos encontrar al chef Rodrigo y deleitarnos con todas estas delicias. Exactamente. Pues de nueva cuenta, ha sido un placer tenerte por aquí, chef. Muchísimas gracias. Lo vamos a tener con mucha frecuencia, señora, para que también, bueno, podamos seguir sus recetas e incluso usted solicite, bueno, si tiene alguna preparación especial o le pregunte al experto. Claro, por supuesto. Muchas gracias, chef. Al contrario. Gracias ahí en Casita por habernos acompañado. Muy buen provecho y hasta la próxima en la Hora de Comer. Gracias. 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 Gracias.